Porque no hay más tristeza, no hay más destellos de sol Es el eco de las tinieblas que retumba en mi interior Circulan en mi cabeza puesta ante mi oración Supuestos hermanos demonios disfrazados de ángeles Carcomen mis deseos, peleas ganadas sin pelear Shun Tzu es mi arte de la guerra, aterra el cliqueo de lo que no controlas No deseas, juegos se manifiestan en estrategias mentales Es el diluvio que nos lleva a la trascendencia Vínculos llegan sobre la paz de la tierra La liberación de nuestras almas convienza por nuestras propias armas Palabras, una mirada cruzada, demagrada la cara Dormida, anestesiada con el alma de armadura blindada Estacas encajadas nos liberan de la maldición En brujos que buscan apoderarse de nuestros pensamientos Micros como amuletos, desafiamos a todos para que estén despiertos Son más por las que venimos, así que estén atentos Este es el secuestro, el arresto Un rueda de la fortuna, peces abajo o arriba Cuando estoy motivado en carrera, termino en la orilla Nuevo año, nueva vida, vibra que no contamina Desde el rap del cantarilla en la cima yo conocía La asamblea desde aguitas con fines de profecía Barajando los recuerdos, pensando yo vivo al día Didero solo es el medio, primero va la familia Valores de donde vengo se extinguen, ya nadie fría Vengo con otro enfoque de realidad Cazador solitariamente, presas como un jaguar Buscamos el renacer, obligados yo voy por más Más fuerte que mis excusas, crecimiento es personal Yo, unos mexicanos que controlan el mic check Yeah, como control machete Deje de ser ciego para volverme evidente Visualizar donde quiero verme, como moverme La clave es no estar inerte Lo dulce del adiós y de volver a verte Confuse a cada paso mientras me hacía más fuerte Y conocí el presente, me dijo respira Que solo el pez muerto con la corriente Seguí hacia un alquimista, un maestro, una nueva conquista Abrí los ojos, pude ver mi sonrisa I was finished, the surface, la hechiza Cuando salí a la superficie, lo difícil se volvió serrisa Son pa' levantarme antes de que suene la alarma No importa si ya es tarde, sé que un día llegará el karma Y solo tengo mi piluma como arma Pa' recibir el éxito o el castigo que se merezca mi alma Mañana o pasado, si llega el tiempo, claro El tiempo me sigue costando tan, tan caro Pero sigo mi camino y no me paro Tirando paros y peras de Pablo Sé dónde entro y no sé a dónde salgo De mí te cuentan mucho y pocos me saben algo No tengo estatus ni rango, tampoco lado ni bando Me defiendo sin bailo, solo en esta guerra sin mambo Bajo mi cowboy, subo mi gangol Tomo ese micro y sigo gritando No hay oferta sin demandas y yo no lo demando Reparto el queso, recorto el campo De largo alcance son mis líneas llenas de números Y dejar nock, 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 knowledge Siempre ready, siempre heavy, siempre pan y individual No, 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 no Siempre ready, siempre heavy, siempre van y so fresh